¿Cómo se llama J.U.M.P? J.U.M.P? es el programa de becarios que tenemos en JTI en donde estamos buscando el desarrollo del talento mexicano. ¿Por qué se llama J.U.M.P? Porque te da la oportunidad de brincar de una plataforma nacional a una plataforma internacional. Me gustaría trabajar en J.U.M.P. porque es una empresa internacional con diversas marcas. Incluso estás en un ambiente de globalización, por lo cual uno tendría ese reconocimiento nacional como internacional. Por el tema del intercambio me da la oportunidad de tener esa experiencia en el extranjero y considero que junto con la empresa podemos ser un gran equipo para lograr cosas grandes. Lo que yo tengo para ser un J.U.M.P. es la energía que necesita JTI. Soy una persona que está lista para cualquier reto y que siempre tiene todas las ganas de trabajar. Mi proceso para llegar aquí fue porque me llegó una invitación de Be Wanted en mi correo y de ahí continuó con un test de Excel y posteriormente una entrevista. En cuanto a fases favoritas tengo dos. La primera fue el Skype con Be Wanted. La verdad me gustó mucho porque pudimos abarcar varios temas al mismo tiempo. Y la segunda fue la presentación final. Me sentí muy cómodo, me sentí con la información necesaria para contestar todas las preguntas. Hola, soy José Luis Amador, el director general de JTI en México, una compañía que ha establecido recientemente sus operaciones en este país. Estamos buscando talento joven, es una compañía que ofrece enormes oportunidades tanto en México como a nivel internacional y os doy la bienvenida. Gracias JTI. ¡Gracias por ver el video!